hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a explicar cómo abrir los puertos en el router home station de movistar en mi caso se lo voy a explicar para el programa emule pero serviría para cualquier tipo de programa bien para hacer esto lo primero que tendríamos que hacer es comprobar si nuestros puertos están abiertos con el emule es bastante simple porque si yo me meto a él yo ya le tengo aquí e intento conectarme algo estoy dándole pues normalmente o no se me conecta como ven aquí que le estoy dando y le cuesta o me pondría que tengo un lobby de una identificación baja como ven no se me está conectando a nada entonces pues voy a cancelar bien entonces lo que yo tendría que hacer para abrir los puertos en el router home station de movistar me voy por internet y voy a poner la dirección del router normalmente suele ser esta 192 168 11 bien entonces me sale esta página y lo que yo tengo que hacer aquí es poner la contraseña como explica aquí la contraseña está debajo del router en esta otra foto y yo les enseño aunque lo tapo ven exactamente donde eso se hagan es para que no me empiecen a preguntar en el vídeo como otras veces que he hecho y cuál es la contraseña del router o así pues la tenemos debajo de nuestro router bien entonces yo lo que hago es pegar mi contraseña y le digo entrar bien y aquí ahora me van a salir diferentes cosas pero yo ir por menú y voy a ir por puertos y aquí voy a hacer lo siguiente le voy a decir emule o sea eso es el nombre que yo le pongo para distinguir la voz si tuviera otros puertos abiertos dirección ip como sé la dirección ip pues me vengo por aquí por por buscar programas similares le digo cmd para que me abra una consola y le pongo ip config ahí estaría y entonces la dirección ip mía sexta 192 168 133 y ésta sería el enlace del router la que hemos usado antes la que acaba en uno por si tampoco por si no lo sabían bien entonces voy a aquí voy a poner 192 punto 168 punto 1.33 protocolo ambos tcp más udp y dependiendo de en el emule el puerto que hayamos puesto si no lo han puesto podemos venir al emule y deberíamos ir por preferencias y aquí deberíamos ir por vamos a ver por conexión entonces aquí pueden poner el puerto que quieran yo he puesto el tcp el 4 6 6 5 y udp el 4 6 6 5 esto lo puedo hacer ahora o lo podría haber hecho antes bien vuelvo entonces para no tener problemas yo suelo abrir varios le digo del 4 6 6 6 2 puntos al 4 6 6 5 y repito otra vez aquí 4 6 6 6 0 al 4 6 6 5 así entonces ya lo tendría y ahora lo que le voy a decir es añadir y van a ver que aquí abajo ya me sale los puertos abiertos en este router tenemos una cosa muy buena si en algún momento los queremos volver a cerrar no tenemos que borrar la regla que se debería darle aquí a la equis simplemente con darle a que como ven de una vez ya se me ha conectado y me pone aquí y de alta muy fácil seguimos estos pasos y ven que se me conecta a cualquier servidor de los que yo tengo sería igual cuando queremos abrir puertos pues para algún tipo de programa algún tipo de consola etcétera entrar por esa opción y hacer fácilmente pues lo que yo haría sería abrir los puertos puede abrir en diferentes puertos y luego borrarlos cuando no los use muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en los en todos los canales de bm informática que tienen los enlaces en la descripción del vídeo así como en las diferentes páginas web de bm informática muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana